Miguel es un paciente con diabetes. Antes tenía que hacer su cita, pedir un día en el trabajo para ir a su clínica y esperar su turno. Solo para renovar su receta y obtener su medicamento. A veces, hasta prefería quedarse unos días sin tomar su medicina. Y eso no está nada bien. En el IMSS estamos trabajando para que nunca tenga que dejar de tomar sus medicinas. Porque al igual que Miguel, tú nos importas. ¿Sabes qué estamos haciendo? Pusimos en marcha el programa de receta resurtible, que cubre el tratamiento de tres meses de los pacientes con enfermedades crónicas controladas. Miguel ya solo asiste a consulta cada tres meses. Y con una sola receta recoge su medicamento mes con mes. Así, nos aseguramos de que siempre tengas tus medicinas. Y de paso, liberamos 7 millones de consultas al año. Pregunta por la receta resurtible en tu consultorio. Y si eres de los pacientes que lo requiere, solicítala de inmediato. Este es un paso importante, pero aún queda mucho por hacer. En el IMSS estamos trabajando todos los días por mejorar. Y tú eres la razón.